¿No acertaste hacer esto? Ese cabrón tiene que pagar por lo que hizo. Ven acá. Ven acá. Ya olvídate de tu pinche plantillo, Rafa. ¿Sabes por qué te llamaron? Porque si algo sale mal, te van a echar la culpa a ti. Mi madre es cabrón. Me hablaron porque te estás haciendo pendejo con los cabrones de la DEA. Mírame algo suyo, cabrón. ¡Mírame! ¿Eso te dijo el azul? Te están usando, Rafa. ¿Tú crees que soy pendejo y no me doy cuenta de las cosas? Este negocio también es mío, Félix. Así que chingar a su madre. Yo di la orden y una vuelta para atrás. Está bueno.